A través del programa Líderes del Mañana, el gobierno estatal de Guanajuato impulsó el apoyo financiero con el 100% del pago para estudios académicos de 11 jóvenes destacados, a fin de continuar su proceso de aprendizaje en el tecnológico de Monterrey. Para ello, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo destacó que la educación es la principal palanca de desarrollo, por lo que conminó al estudiantado a seguirse preparando para que con su liderazgo abonen en un futuro al desarrollo del Estado. Y lo mejor y lo más importante que tiene Guanajuato es su gente. Así como en una empresa, las empresas más exitosas han entendido que lo más valioso es el capital humano, los gobiernos entendemos que lo más valioso es la ciudadanía, es la persona. Por eso nosotros apostamos muchísimo en Ciudad de la Salud, porque de nada sirve tener gran infraestructura si no tienes una población sana, de nada sirve tener grandes edificios si tu gente está enferma, si no puede vivir con la salud. Por eso en Ciudad de la Salud le hemos apostado muchísimo, pero también sabemos que la única palanca verdadera de desarrollo será la educación, y por eso le estamos apostando a la educación. Y por eso felicito también a alguien que es una alcaldesa que le está apostando a la educación, felicito a los alcaldes de Pulísima, de San Pancho y a muchos alcaldes que le apuestan por las becas. En los que van a dar 6 años hemos mandado 9 mil jóvenes a estudiar extranjero. Este programa está dirigido a estudiantes de hasta 22 años de edad, con capacidades de liderazgo social y de ejecución sobresaliente, que requieren apoyo para estudiar en este plantel educativo. Estos jóvenes deben ser emprendedores con iniciativas que se materialicen en proyectos de liderazgo social y desarrollo comunitario. Por ello, el gobernador reconoció al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey Campus León por ser parte importante del desarrollo de Guanajuato en estos últimos 30 años. Además, se impulsará de programas que benefician el crecimiento académico de la juventud como líderes del mañana. Del 2014 a la fecha, 66 guanajuatenses de 26 municipios del estado han sido beneficiados a través de este proyecto, de los cuales 13 son alumnos líderes del mañana, con distinción, grandeza de Guanajuato. Para esta novena generación, integrada por 11 jóvenes, 6 de ellos hombres y 5 mujeres, el gobierno del estado aportó recursos en el orden de 9 millones de pesos. Para Noti13, Gaby Bárcenas. Para Noti13, Gaby Bárcenas.